¿Por qué mató Dios a Usa? ¿Por qué tocó lo que representaba el trono de Dios? ¡Tu peor error! ¡Tu peor error! ¡Tu peor error! ¡Tu peor error! Señor Presidente de Venezuela ¡Tu peor error! ¡Fue que tocaste el trono de Dios! Mientras tú caminabas con tus brujas y tus brujos Y tus paleros no había problema El problema es que te metiste con mi iglesia, dice Dios Puede ser que hayan pastores que no entiendan Pero tocaste el trono Y el que toque el trono se muere, dice Dios Señor Nicolás Maduro Moros He aquí que yo te corto de la tierra de los vivientes, dice Dios He aquí que yo te corto de la tierra de los vivientes, dice Dios He aquí que corto tu gobierno, dice Dios He aquí que corto tu gabinete He aquí que corto el partido político socialista revolucionario de Venezuela ¡Oh! ¡Se ha hablado! I aquí que no se puede tocar No se puede tocar Mientras el montón de pastores te rodeaban Tu muerto de risa por dentro Y siendo un montón de tontos Y yo te escuché, dice el Señor Tocaste lo que no se puede tocar Si yo soy profeta de Dios El brujo y la bruja que te esté haciendo brujería a ti en esta hora Le quedan tres meses de vida Si no se muere, no soy profeta de Dios Si no se muere, no soy profeta Porque tocó el trono de Dios Tocó la gloria que no se puede tocar Tocó lo que no se puede tocar Tocó lo que no se puede tocar Aún los vecinos de este ministerio Si no se interesan Viene juicio Viene juicio Viene juicio Viene juicio Viene juicio Abraza el que le queda más cerca Los amo y los bendigo Esto es un congreso Para ministros Por eso no quisimos sacarlo a las redes Porque hay gente que no entenderá esto Esto es para gente sazón